La información cruzada entre Mides, BPS, Colegios Privados y Codicen reflejó la realidad educativa de los beneficiarios de asignaciones familiares al 30 de abril. Así registraron 32.558 niños y adolescentes afuera del sistema educativo. Estos alumnos estamos hablando fundamentalmente de alumnos que no estaban matriculados, que no estaban inscriptos, que estaban cobrando asignaciones familiares. Esto representa a un 6% del total de beneficiarios, que son unos 530.000. El BPS prevé enviar un aviso a cada hogar con asignaciones suspendidas. El último cruce de datos de este tipo se había hecho en el año 2000. Al 10 de junio se cierra el cruce de información y quien al 10 de junio permanezca inactivo o no registrado la enseñanza, en julio no cobra. Eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo con lo que habíamos señalado. El BPS y Codicen asumieron que puede existir un pequeño margen de error y por eso hay un formulario disponible en la web de BPS y en todos los centros educativos para que quienes asistan y vean incorrectamente suspendida su asignación presenten el reclamo y el director del centro de estudio lo certifique. Inmediatamente que el BPS reciba esa notificación del centro de estudio, corregirá la información y pagará lo antes posible, incluso con retroactividad, si correspondiera, la asignación familiar suspendida en el próximo mes de julio.